¿Quiere utilizar sus programas a toda velocidad? ¿Necesita algo dentro de su PC que le dé más potencia y que esté preparado para el software del futuro? ¿Necesita el microprocesador Intel 486DX2? Y como es de Intel, usted sabe que es compatible con todo tipo de software. Intel 486DX2. Asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro. ¡Gracias!